Señores, hablamos ahora con Rodrigo Rotonda. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Vamos a hablar de una aplicación que se ha creado, lo decíamos recién, que va a venir muy bien para los que viajan, no sé, estudiantes, como padre de estudiantes, va a venir muy bien esto. Y se llama viamotuti.com. 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 Contanos de qué se trata. Bueno, viamotuti.com es una plataforma de carpooling. Para quienes no saben lo que es el carpooling, es viajes compartidos, en realidad, es furor en el mundo. Y en realidad lo que es, básicamente, es un viaje, un chofer no profesional que pone su auto, como cualquiera de nosotros, y divide los costos de su viaje. No hay lucro. No hay lucro. No hay lucro, son los costos. Correcto. Combustible, peaje, y todos los costos que puedan acarrear en un viaje. Supongamos que yo tengo que viajar a Buenos Aires por un motivo X y viajo solo en el auto. Bien. ¿Qué hago? Publicás el viaje en la plataforma. Primero tenés que registrarte. Bien. Allí se te va a pedir una serie de datos verificables, correo electrónico, teléfono celular, y un par más que están bien detallados. Luego podés publicar el viaje indicando el auto, que obviamente por única vez, indicás el trayecto, origen, destino, la hora, las plazas que ofrecés. Y Biomotuti tiene un algoritmo que te calcula el viaje de acuerdo al precio del combustible, al tipo de vehículo y obviamente a la distancia propiamente del viaje. O sea que ya le facilita al chofer saber en cuánto tendría que dividir de acuerdo a las plazas. Exactamente. Igualmente lo puede regular con una barrita, lo puede ir arrastrando más caro o más barato, lo puede regular. Si considera que está erróneo, no debería, pero si considera puede arrastrarlo. Le va a salir una alerta en caso de que Biomotuti considere que es un exceso. Claro, que se está yendo... Le va a decir, te estás pasando. Correcto. Lo importante es no lucrar con esto. ¿Por qué? Por un tema de seguro, de seguridad. Correcto. Nosotros nos, por así decirlo, nos interiorizamos legalmente y corre todo por el seguro si no hay lucro. Correcto. O sea, si no, la intención acá es poder dividir los costos de las personas que viajan. Exactamente. Y en ese marco, las personas que viajan como pasajeros en el auto están aseguradas por el seguro que tenga el auto. Exactamente. Correcto. Exactamente. Obviamente hay que andar con seguro siempre, ni hablar cuando uno sale a la ruta. Es uno de los requisitos que tiene la plataforma también, ¿verdad? Exacto. Tener un seguro vigente, obviamente un carnet de conducir y patente al día. Rodrigo, ¿cómo, a ver, los que quieran interiorizarse, primero tanto los que tengan que viajar, los que quieran viajar, o aquellos que tengan a disposición? Hay mucha gente que viaja a Buenos Aires, La Plata, y viaja con espacios vacíos en el auto. Sí. Hay mucho espacio ocioso. Justamente la plataforma se originó así. En un viaje que justamente hice con mi familia, volviendo de capital, veía muchísimos autos congestionados, y ahí dije, ¿por qué no se ponen de acuerdo o generamos algo como para poder ayudar a esas personas a que coordinen? Si van todos para el mismo lado y vuelven para el mismo lugar, ¿por qué no coordinan? Y así este sería nuestro granito de arena. Correcto. Hay un sistema de calificación, ¿verdad?, tanto para los usuarios como para los que ofician de choferes. Gracias por recordarlo. Sí. Exactamente. Hay un sistema de calificación que aún lo vamos a mejorar aún más por algunos usuarios y sugerencias que nos hicieron. Uno cuando viaja, califica al conductor, estoy hablando como pasajero, ¿no?, al conductor y a sus pasajeros. Y eso te va armando una reputación que no te va a dejar publicar otro viaje si no realizaste la calificación de tu viaje anterior. Ah, correcto. Cosa de esa manera, Claudio, vos te subís un auto y vas a saber que la persona que tenés al lado tiene cuatro estrellas, por ejemplo. O tiene tres estrellas o tiene cinco estrellas. Y vos podés decidir si querés subirte a ese auto o no. O te vas a subir un auto que el conductor se dice que maneja rápido. Que otro pasajero dijo, esta persona maneja rápido, es un peligro, podés no subirte a ese vehículo. Eso va a estar establecido en la calificación. Va a estar establecido en la calificación, exactamente. Exactamente. Correcto. Todas esas cosas que hacen en la seguridad de la plataforma y es una de las cosas que pregonamos desde Piamotuti.com. Hilarando un poco más fino. Hay, digo, yo quiero hacer un viaje y, bueno, pero tengo ciertos reparos. Por ejemplo, no quiero que nadie fume en el camino, en el auto. ¿Tengo en la plataforma posibilidad de elegir un auto donde no se fume, por ejemplo? Uno cuando se registra, es otro de los requisitos que pide la plataforma, el tema de las preferencias. Por ejemplo, fumar o no fumar, comer o no comer. Llevar mascotas, por ejemplo. Llevar mascotas, llevar niños a bordo, escuchar música o qué tipo de música. Todo eso configura su perfil, el perfil del usuario. Correcto. Y la otra persona, por ejemplo, el conductor lo configura de tal manera. La persona que se va a subir al auto va a ver cuáles son las preferencias del conductor y sus preferencias en su búsqueda. Correcto. Si quiere subirse a un auto en el cual se fume, porque esa persona fuma y necesita fumar, puede buscar y filtrar los viajes por viajes que se pueda fumar. Correcto. O sea que tiene hasta las posibilidades de ir configurando cómo puede llegar a ser más placentero el viaje. Exactamente. Exactamente. ¿Cuáles son las expectativas, Rodrigo? Ahora vamos a decir cómo se instala la aplicación, que como toda aplicación, obviamente la puede bajar. Aún no es aplicación. Ah, perfecto. Aún es plataforma. Por ahora es plataforma. Por ahora es plataforma, la aplicación la vamos a estar lanzando en dos meses, si Dios quiere. Bien. Vamos a recordar la diferencia entre plataforma y aplicación. La plataforma la encontramos en la web, directamente. Exactamente. ¿Cuya dirección es? www.viamotuti.com. .com. .com. No le pongan en AR. No, no es .bar. Igual si pone en AR lo va a dirigir al .com. Perfecto. Todo previsto. Todo previsto. Y luego, dentro de un tiempo va a estar también en la plataforma, en el app en realidad. Exactamente. En Apple. Correcto. Y en Android. Perfecto. Ahí es. ¿Qué otra cosa hay que saber para aquellos por ahí que tienen dudas? Bueno, pero yo, ¿cómo estoy seguro de que la persona que llevo es una persona confiable? ¿Cómo estoy seguro que el que maneja es una persona confiable? Vos lo has explicado, pero me parecería importante reforzar esto. Sí. El tema de la seguridad se basa más que nada, como bien conversamos, en la valoración que uno puede hacer a posteriores. Correcto. No voy a ser necio al decir que al principio no tenemos la ciencia cierta, por así decirlo. Que el primer viaje, por ejemplo. Exactamente. ¿Quién va a ser la otra persona? Más allá de que pedimos todos los datos, validamos, pero no podemos decir, igual que en cualquier, pasa en cualquier, vos te subiste un remis, más allá de que uno no sabe quién es la persona, más allá de que hoy las remiserías están recontra reconocidas. Lo que sí sabemos es que la persona, el chofer, va a estar registrado, es decir, se va a conocer la identidad, quién es... Esto para darle un poco más de entidad a lo que son los grupos de viaje en Facebook. Claro. Que además, en cierta manera, es incómodo porque buscar los viajes, bajar... Acá directamente pones origen, destino. Eso es más ricos. Y sí porque ahí no tenés una reputación del usuario. Exacto. Acá queda un historial y ese historial queda para siempre, no lo vamos a estar borrando, obviamente. Correcto. Bueno, es interesante. Vamos a recordar, Rodrigo, entonces, cómo ingresamos a la plataforma, qué tenemos que hacer en el sentido de registrarnos, tanto como si tengo un auto y viajo habitualmente o que no es, a lo mejor no es habitualmente, pero tengo un viaje determinado, cómo lo registro y qué pasa con aquel que quiere viajar en determinados autos ya prescriptos. www.viamotuti.com, allí se registran, ponen todos sus datos. Es sencillo, muy sencillo, rápido, le va a llegar un email de verificación del email. Y algo importante es que en esta primera etapa, para aprovechar cada invitación que uno realiza, más allá de que la plataforma le da 200 pesos de crédito para la comisión, de Biamotuti tiene una comisión, pero que es muy ínfima, con cada persona que uno invita recibe 50 pesos de comisión. Por ejemplo, de comisión se está cobrando, que es más que nada para costear la plataforma, porque el objetivo este es dar un bien a la sociedad. Son más o menos un viaje de 400 kilómetros, son 40 pesos, 50 pesos, que se descuenta en una cuenta corriente. Pero ya te da 200 pesos de una vez que te registrás, 50 pesos por cada persona que uno invita, y cada vez que ese invitado realiza el primer viaje, 75 pesos más para el usuario. Bien, así que tiene beneficios también desde ese punto de vista. Sí, sí, la idea es obviamente conseguir mucha gente que empiece a viajar de esta manera. Correcto. Bueno, reiteramos, Biamotuti, Tuti doble T final. Tuti doble T final. Perfecto, punto com, esa es la plataforma. Entren, interiorícense, si ustedes son de viajar, porque no sé, son estudiantes, o tienen que viajar a Buenos Aires, a La Plata, cualquier lugar, pero por ahí son los lugares más populares, más comunes. Mar del Plata también, desde Tandil se viaja mucho. Pero bueno, indaguen ahí en la plataforma, anótense, porque va a ser una muy buena posibilidad para ahorrar plata, tanto para los que tienen auto como para los que no tienen auto. Exactamente. Rodri, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Claudio. Rodrigo Rotonda, charlando con nosotros, creador de esta plataforma, biamotuti.com, ingresen ahí, bueno, interiorícense de qué se trata. 9 de la mañana, 25 minutos, 6 grados, 4 la...